¿Cuál es la estructura de directorios? Y una elegancia a la hora de desarrollarlo. Cosa que tú me puedas decir, mira, tengo este problema, revisa mi código, yo me lo bajo de Launchpad y puedo fácilmente entrar a los modelos, entrar a las vistas y entrar a los elementos. Más que todo por estandarización. Tenemos el directorio model, que es donde vamos a incorporar todos los .py, que es donde le vamos a dar inteligencia a cada uno de nuestros módulos en OpenRP. Tenemos el directorio View, que es donde vamos a desarrollar todas las vistas que vamos a mostrar, valga la redundancia, en OpenRP. Estas vistas son desarrolladas en XML. Es muy, muy, muy sencillo desarrollar una vista en OpenRP. Ya lo vamos a ver. De hecho, OpenRP ya nos propone una vista. Con solamente generar el modelo y la acción, ya OpenRP nos muestra una vista por defecto. No es necesario que nosotros la desarrollemos. Si queremos que esto vaya abajo, esto vaya un poquito a la derecha, sí le metemos un poquito de... Pero no es la gran cosa. ¿Ok? Tenemos el directorio Data. En el directorio Data vamos a meter todo lo que necesitamos para que nuestro módulo corra. Datos esenciales. Por ejemplo, en Venezuela tenemos lo que es el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta tiene unos porcentajes, dependiendo si es persona natural, si es persona natural o jurídica. Esos datos que yo necesito para que ese módulo trabaje. Genero un archivo XML donde especifico cada uno de los porcentajes, dependiendo de si la persona es natural o es natural o jurídica. Y al momento de yo instalar el módulo, ya tengo todos mis tipos de porcentaje que voy a aplicar de impuesto sobre la renta. O sea, es Data esencial para que el módulo se desarrolle. Para que el módulo pueda tener un buen desembovimiento. La demo. Se va a generar igual que la data, como un archivo XML. Pero, ¿qué va a pasar? El demo es, por ejemplo, yo voy a generar una compra. Para generar una compra necesito productos. Para hacer la compra necesito el partner al cual yo le voy a vender. Entonces, ¿qué hago? En demo, creo un partner demo que no necesito que se ejecute para que mi programa funcione perfectamente, pero lo necesito para hacer pruebas. Ya al momento de generar la base de datos, ya vamos a ver. Como yo le digo, ¿quiero DataDemo o no quiero DataDemo? Voy a probar el módulo o ya va a ser el módulo que va a entrar en producción. Esto iría al XML en mi directorio demo. Tenemos el directorio Workflow. Hay ciertos modelos que contienen estados. Para yo ir cambiando de estado, tienen que darse ciertas condiciones y tienen que pasar ciertas acciones al momento de yo cambiarme de estado. Esto lo vamos a definir en el directorio Workflow, que también es DataXML. Es muy, muy, muy sencillo de realizarlo. No es nada del otro mundo. Ya vamos a ver cómo. El directorio Security. El directorio Security no es más que un texto plano. Un archivo CSV separado por coma, donde le voy a definir los permisos al usuario. Si puedes crear, si puedes modificar, si puedes eliminar. Lo definimos como un simple texto plano, con un binario 1 y 0, si tienes permiso para hacer algo o no. Ya lo vamos a ver muy por encima también. El directorio I18N. Nosotros, por lo general, por ley, desarrollamos todos los módulos en inglés. ¿Ok? Pero tenemos un archivo .paw que colocamos en este directorio. ¿Qué va en ese archivo .paw? No más que las traducciones. Yo hago un módulo en inglés. Lo pueden bajar en Argentina. Hacer el archivo .paw y ya tienen la traducción para Argentina. Lo puede bajar un hindú por allá. Le genera su archivo .paw y ya tiene en cualquier idioma que lo necesitemos. Y 18N es la palabra internacionalización. Que entre la I y la N hay 18 letras. No tiene nada que ver, pero para que lo sepan. Exactamente. El directorio test. Este directorio test es muy particular. En él podemos poner archivos .yml y generar los test de mi modelo. Cuando yo instalo mi módulo, él va generando test. Crea una venta. La valida. Verifica que la sumatoria de líneas coincida con el total de la venta. Genero la factura. Verifica que la factura coincida con el total de mi venta. Todo eso yo le voy dando inteligencia y lo genero en un archivo .yml. Si algo llega a fallar, él me lanza los acerts y me dice las alertas. No coincide el total de la venta con el de la factura. Hay algo malo aquí. Debemos revisar. Ya ahí le hacemos el entregable del módulo a nuestro cliente. Le decimos, mira, tienes tus test y todo está funcionando perfectamente. Y el wizard. Los wizard no son más que ventanas emergentes para cubrir cualquier necesidad que el cliente necesite. Es una vista igual como la vamos a ver aquí que generamos. Solamente que en la acción le decimos que generes un pop-up nuevo. Le pasamos un target y le decimos new. Y la ventana se despega del pop-up de nuestra ventana principal. Ya vamos a ver cómo se ejecuta. ¿Ok? Tengo mi estructura de directorios en OpenRP. Pero, ¿ya tengo un módulo en OpenRP? No. Simplemente tenemos una estructura de directorios dentro de directorios. Y ya. No tenemos absolutamente más nada. Ni siquiera es un módulo Python. ¿Sí? ¿Qué necesitamos para que esto cambie? Necesitamos dos archivos vitales. Que son el init.py. Que es cuando ya podemos definir que por lo menos es un módulo Python. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer en este init.py? Vamos a importar todo archivo o directorio que contenga código Python. ¿Ok? Sencillamente. Hacemos un import model. Que dentro del model voy a contener archivos Python. Y dentro del directorio Python debo tener también un init.py. Que me importa todos los archivos que están dentro de él. ¿Ok? Para ya en sí tener un módulo Python. Pero aún no tengo un módulo en OpenRP. Con el descriptor de OpenRP es cuando yo puedo definir que todo ese montón de directorios que cree tiene un fin. ¿Qué fin? Va a ser un módulo en OpenRP. ¿Ok? ¿Qué va dentro de este directorio? No es más que un diccionario. Como lo ven aquí es un simple diccionario. ¿Dónde qué definimos? El nombre del módulo. La versión de mi módulo. Dependencias. Mi módulo puede tener dependencias a los módulos addons de OpenRP. ¿Ok? Los módulos addons son los módulos ya principales que genera OpenRP. Donde tengo los módulos de contabilidad. Los módulos de SRM. Los módulos de compra. Los módulos de venta. ¿Ok? Por lo general hacemos una herencia, modificamos y decimos, bueno, yo estoy heredando de ti, dependo de ti. Porque cuando genera, ¿qué pasó aquí? ¿Quién es tú? ¿De dónde saco yo este modelo? ¿Ok? Debo indicarle de quién estoy heredando para que él funcione. ¿Ok? Debo darle una descripción. Debo decir, este módulo hace tal cosa. ¿Ok? No voy a hacer que descarguen el módulo en otro lado y lo tienen. Y ajá. ¿Y esto qué hace? ¿Por qué está aquí? ¿Para qué está aquí? ¿Ok? Más que todo por generalizar. ¿Ok? Porque nosotros todo código que hacemos lo subimos. ¿Ok? Trabajando en comunidad y con el software libre. ¿Ok? El sitio web de nuestra compañía. No es necesario colocarlo. Y aquí vienen estos tags importantes. Como ven, no son más que listas. En el Linux XML vamos a indicar el pad donde se encuentran mis archivos que voy a necesitar para que el módulo funcione. Que como les dije anteriormente, son los que van a estar en data. ¿Qué indicaría yo? Data slash el nombre de mi XML. ¿Ok? Demo. Si yo requiero, data demo. ¿Ok? Update XML. Mis vistas que de por sí yo necesito que se carguen. ¿Ok? Esto debe seguir un orden. Porque en las vistas heredamos. Si yo coloco abajo una vista que necesita algo de otra que está más abajo, me va a explotar. Diciéndome que aún no ha actualizado esa vista. O no sabe de dónde proviene ese ID. Por ende, me va a explotar. ¿Ok? Tipos de campo en la PNRP. Voy a saltar esto un poco más rápido para que empiecen a ver código porque se van a dormir. Esto es una charla de Python. Vamos a ver código Python. ¿Cierto? ¿Ok? Los tipos de campo. Campos simples. ¿Es necesario que explique qué hace cada uno de estos campos? Perfecto. Campos relacionales. Many to one. One to many. Many to many. ¿Es necesario que explique estos campos? ¿Requiere? Perfecto. Campos calculados. Related. Function. Property. ¿Es necesario que explique alguno de estos campos? ¿Qué es related? O sea, si me decían que no, termina y vete. Porque ya esto no lo van a saber. O sea, cállate. No quiero escucharte. Ok. Los campos related. Por lo general, cuando tenemos un método many to one. ¿Ok? Yo digo, tengo una clave foránea, aquel método. ¿Qué me hace mi campo related? Yo le digo, bueno, de este campo, tú tienes una serie de campos allá. O sea, tengo una clave foránea hacia allá. De este campo, yo solo quiero este dato. ¿Ok? Entonces, defino de aquella clave, dame este campo. Listo. Eso es lo que me hace un related. Defino mi clave foránea, hacia dónde estoy apuntando y qué quiero de allá. Eso me va a hacer un campo related. ¿Ok? Campos function. Los campos function no son más que campos calculados. Al haber una modificación, quiero que me revises todas las líneas de la factura y me dejes el total. Eso me lo queda, es un campo calculado. Dado cierto evento, haz tal cosa. ¿Ok? 100% código Python. Los campos property son campos muy particulares. Los campos property también son campos calculados, pero van a ser únicos por compañía. ¿Ok? Por ejemplo, yo tengo partner. ¿Ok? Voy a hablar un poquito de la contabilidad. Voy a tener cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Estas cuentas no van a ser las mismas si yo tengo otra compañía. Pero es el mismo campo al mismo partner. Entonces, no voy a crear tres partners para tres compañías, para darle una cuenta diferente. ¿Qué hago? Defino un campo property que va a decir, bueno, cuando yo cree esta cuenta y se le asigne este partner, va a ser por la compañía con la cual yo esté logueado. Cuando me pase a otra compañía, ese campo va a estar vacío. ¿Sí se ve el concepto? ¿Sí se entiende? Ok. Ya. Vamos a crear un modelo. Basta de bla, bla, bla. Vamos a ver código Python. Ok. Como les dije, necesitamos una estructura de directorio, ¿cierto? Vamos a poner esto y lo agrandamos un poco. ¿Se ve? Necesitamos una estructura de directorio, ¿cierto? Vamos a irlas creando. Tengo test, tengo view, tengo model, tengo workflow, no tengo batería, bueno, vamos a ver si llega. Ok. Tengo model, tengo view, tengo workflow, tengo test. Como les dije, no es necesario para que funcione. Vamos a hacerlo lo más rápido posible. Por ahora necesito solo model y view. Pero vamos a crear las otras tres porque ya las escribí. Ok. Ya tengo. Ok. 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 Tiene un módulo central. Entro en PyCon. Y dentro de PyCon es que los voy a crear. Model. Y view. Ok. Tengo. Pero ciertamente aún no es un módulo OpenRP, ¿verdad? Como ya les mencioné. Necesito dos archivos. Tosh. Init.py. Y OpenRP.py. Ok. Y una vez necesitamos importar model. Porque dentro de model voy a tener código Python. ¿Y dónde coloco esto? En el init. Ok. Se ve. Si vemos aquí ya tengo importado model en mi .py. Ok. Entro dentro de mi OpenRP.py. Y como vamos a ver, si no le caí mentiras en la presentación, vamos a buscar el diccionario que les coloque aquí. Y tal cual lo vamos a pegar acá. Ok. Más nada. ¿Cómo se va a llamar el módulo? PyCon. Ok. Vamos a poner que depende del módulo principal de PNRP que es base. Y por ahora no tiene vistas. Ok. Guardo. Cierro. Vamos a abrir page admin. Bueno. Me lo hago. Tengo un lema que tu nivel seombría se mide mediante las cosas que puedes hacer sin tener que salir de la consola. Ok. Entonces vamos a decirle aquí una vez psql-d. PyCon. A ver. ¿Qué me dice? Que esta base de datos no existe. ¿Cierto? Vamos a entrar en model. Vamos a crear otro init.py. ¿Cierto? Porque vamos a tener código Python aquí dentro. Y de una vez vamos a crear mi archivo donde voy a tener mi modelo. PyConR.py. Importamos PyCon en minit. Ok. Hasta ahora está claro lo que he hecho. ¿Se ve? Ok. Entremos en PyConR. Como les mencioné que esto es un ORM, necesito importar las librerías del ORM para yo poder trabajar. ¿Cuáles son estas librerías? Le digo desde OSB, importa OSB que es necesario. Y desde el mismo OSB, importame fields. Ok. ¿Se ve o está muy pequeño? No se ve un poco. Ya déjame hacer la trampa aquí. Tengo los templates. Y le digo PyConR. Desarrollado. PyCon. Digo PyCon. Escribo rápido y ya le voy a decir qué significa cada uno. Ok. Y me salgo. Ahora sí vemos. Ok. ¿Qué dice? Heredo mis librerías principales para yo poder trabajar. Ok. De mi ORM. Defino el nombre de mi clase. Ok. Debo una breve descripción de lo que va a ser mi módulo. Para qué yo creo esta clase. Y tengo la palabra reservada PisonAid. Ok. Con este PisonAid es mediante del cual yo me voy a hacer referencia dentro de todos los modelos. Ok. Y ahora este se va a llamar PyCon.ar. Si yo necesito instanciar para trabajar con métodos de este modelo, debo instanciar a PyCon.ar. Ok. Ya este es mi nombre, mi cédula. Me di referencia. Pero esto debe tener campo, ¿cierto? Vamos a registrar a los ponentes del PyCon. Vamos a tener un nombre. Fields. Que estoy arreglando arriba. Punto. Shard. Digo name. Vamos a ponerle que sea de 25 caracteres. Y puedo definir un campo help de ayuda. Este es el nombre del ponente. Ok. Si se fijan bien, esto no es más que un diccionario. Ok. Vamos a definir ahora otro campo. Vamos a definir. Tengo el nombre del ponente. Tengo la. Vamos a dejarlo solo con el nombre. Ok. Quiero que se vea lo que queremos. Ok. Entonces, ya tengo mi directorio model. Ya tengo importado en todo mi gine.py los códigos Python. Y ya tengo mi openrp.py. Ok. Vamos a levantar el openrp. Y vamos a crear una nueva base de datos. Gestionar base de datos. Ok. Nombre de la base de datos. Se va a llamar. Paiconar. Cargar datos de demostración. Lo que le indiqué antes. La data demo. Si quiero cargar data demo porque voy a probar este módulo o ya va a ser el que va a entrar en producción. No le marco data demo. Ok. Y le coloco la clave del usuario admin. Ya él por nosotros comienza a generar una base de datos. ¿Dudas hasta los momentos? ¿Todo claro? Si le paso la lacto a alguien, me hace un módulo. Tanto como sonó. Debería tener un videíto en YouTube mientras esto carga. No sé. Nada. Si vemos el servidor, no es más que está generando la base de datos y cargando las vistas principales para que esto funcione. ¿Una base de cero para correr el openrp? Si. Una base desde cero. Que solamente va a tener ahora nuestro módulo. ¿Sí? ¿Con solo ese modelo que vos creaste con ese único campo? Con ese único campo. ¿Y lo básico? ¿Y todo lo que necesitas de la base? ¿Cómo? Todo lo que necesitas para la base de la base. Si, ya él lo está cargando por mí. Son todo este montón de cosas que está haciendo. Si vemos aquí, ya me da. La lista de módulos que tengo para instalar. ¿Ok? Me cargó una vista principal con los módulos y los usuarios que tengo. ¿Ok? Tengo punto de ventas. Tengo ventas. Tengo CRM. Pero por ahora solo me interesa. Paycon. ¿Ok? El módulo que ya generé. Si todo sale bien. Porque Morphe no es un buen amigo mío. ¿Ok? Lo instaló. ¿Ay? ¿Qué? 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 Como anteriormente, vimos aquí que traté de entrar a una base de datos llamada Payconar. Y me dijo que no existía, ¿cierto? Pero vamos a decirle PSQL menos D. Payconar. Entré a la base de datos. Hay una tablita por ahí que se llama Payconar, ¿cierto? Aquí la tengo. ¿Ok? Ya por mí, el ORM me generó una tabla en la base de datos llamada como mi clase. ¿Lo ven? Y aquí tengo mi campo N. Y la longitud que yo le dije. A su vez, también me crea estos cuatro campos. Que no es más para tener un login de las modificaciones que se están haciendo, la fecha que lo estoy haciendo y el ID de quien lo está haciendo. ¿Ok? Ok, no, yo no modifique esto, yo no creé esa ventaja. Ya va, ven acá, mira. Fuiste tú. ¿Ok? Eso no me ha pasado mucho. ¿Ok? Ok, muy bonito. Me creó una base de datos, tengo el modelo, pero ¿dónde está? No lo veo. ¿Ok? Aquí viene la otra parte. Vamos a comenzar a generar nuestras vistas y las acciones de esa vista. ¿Ok? Batería. No, lo que pasa es que tenemos otro problema aquí que es... El tipo de enchufe. No, vamos a... Ah, ¿no te trajiste? Sí. ¿Tienes? ¿Un extranjero? Hay una página que está en todo el canto. ¿Cómo? Sí, la vieja. Le hago la adaptadora. La adaptadora. No, en Chile que tenés los tres en línea. ¿Tienes dos? Sí, ese es el penteo del día. Ok, en Chile. ¿Cuánto tiempo tenemos? Tenemos, tenemos. ¿Tenemos? Dos, medio, abajo. Ok, perfecto. El salvador de la ponencia. ¿Tanto para de no en el 20? En el 20. En el 20. ¿En el 20? Más de 110. 110. 110.240. Sí, el 50. No, porque mucho de esto viene echado. 110.240. Sí, ahora se viene. Con la duda. Sí, sí, claro. Sí, es el 40. Sí, también. La batería va a ir. 110.240. Ok Ok, no puso nada ¿Cómo? Ahí está Ok Sí, terminamos Ok, perfecto Ya vimos como el arremio por nosotros Nos creó una tabla Y creó nuestros campos ¿Cierto? Nuestro campo Ok Ahora necesito verlos Ok OpenRP me va a manejar También Varios tipos de vista Tenemos una vista en tree O vista en árbol ¿Qué me va a permitir esta vista? Ver todos los registros Que ya yo tengo creado Ok Sin permitirme modificarlos Solamente los voy a ver Va a ser una vista en árbol Uno debajo del otro Bien bonito Donde voy a ver Lo que tengo creado Para modificarlos Necesito tener Una vista en formulario ¿Qué me va a permitir Esta vista en formulario? Crear o modificar Mis registros Ok Tengo una vista en search ¿Qué me permite Una vista en search? Search Hacer búsqueda Buscar registros Ok Puedo definir Que me los agrupe O búscame Por este campo Los que tengan ciertos datos No, esta va Vista en calendar Ok Puedo tener una gráfica En calendario Donde digo Cuando voy a hacer una compra Cuando voy a generar Ciertos registros Lo puedo definir Con un calendario Y definir en tal fecha Hago tal cosa Ok Tenemos una vista en gráfica Ok ¿Qué nos permite Esta vista en gráfica? Dado ciertos parámetros Ver una gráfica en torta O una gráfica en barra Ok Y tengo una vista en Kanban ¿Han oído La metodología de Kanban? ¿O la han visto? Ok No es más que una tarjetica Donde yo voy posteando Y moviendo Está en testing Paso a desarrollo Voy a marchar Ok OpenRPM nos permite Esta vista Vamos a ver tarjeticas Y la podemos ir cambiando De estado Ok Lo mismo que hace el workflow Pero yo lo hago Con unas tarjeticas Bien dinámicas Ok ¿Cómo genero Una vista en tree? Ok Aquí viene lo más complicado De OpenRPM Esto es una vista en tree Ok Con esto Ya vemos lo que tenemos Ok Esto Por defecto Siempre lo vamos a colocar Ok O sea es un copia y pega Más nada Copiamos Pegamos Ya van a ver como yo copio Y pego No hago más nada Ok ¿Qué siempre debe ir? El model Ear Review Que es el modelo OpenRP Que me toma esta vista La renderiza Y me muestra Lo que yo quiero ver Ok El ID El ID es nuestro Ok Yo le coloco el ID Que yo quiera Y tiene que ser único Mientras más largo Y complejo mejor Ok Así me aseguro De que nadie va a repetir Y me va a sobreescribir Mi vista Ok El nombre Que va a tener esta vista También es nuestro Ese si no hay problema Que se pueda llegar a repetir Ok El modelo De donde va referenciado Esta vista Que es mi piso 9 Que definí antes Ok Ya vamos a colocar uno Con PyCon R El tipo Si es 3 or 4 Calendar Graph Que ya esto está Depreciado en la versión 7 Ya no es necesario Colocarlo Ya él sabe Con estos tags Que es 3 or 4 Ok Cierro Abro y cierro El tag Del 3 Y aquí coloco Fill name Cuantos campos yo tenga Así de complicado Generar una vista En OpenRP Copio y pego esto Y coloco fill name Listo Ok Las vistas en 4 Las vistas en 4 Son mucho más complicadas Como lo ven Es igual que la 3 Pero donde decía 3 Coloco form Listo Ok Y coloco mi fill name Mi stack Y listo Ok Ya con esto Ya tengo una vista en 3 Y una vista en form Ok Pero aún así No la voy a ver Ok Necesito una acción Que me diga Que para este modelo Yo necesito ver Uno Dos O varios tipos de vistas Ok Aquí tenemos esta acción Igual Siempre debe ir al modelo Ir action Punto act window Porque ya es el modelo De OpenRP Que me renderiza las vistas Ok Es lo único que siempre debe ir Y el resto de las cosas Name que es mío El modelo que es mi piso name El tipo de la vista Y con el orden Que me las va a ir abriendo 3 Form Calendar Search Graph Etcétera Ok Vamos a ver si No les miento Ok Nos podemos salir Bien Ok Nos salimos de aquí Ya vimos que lo creó Siguiendo el orden Vamos a entrar al directorio View Ok Vamos a crear Icon R View Punto XML Ok Ya la tengo creado Ahora escribe rápidamente Para simplemente copiar y pegar Ok Copio tree Data Vamos a ver Vamos a ver Creo rápido aquí Y lo paso vía ahí Que todavía no tengo configurado vía ahí Entonces cuando pego Se me corre todo Y todo Y vamos a describir la acción Y vamos a describir la acción Ok Listo Cerramos Y ahora sí la vemos aquí más grande Ok Como les dije El ID debe ser Es nuestro Y es único Ok Exchange Word Vamos a ponerle Bycom Tree View Ok El name también es nuestro Ok Vamos a decirle de una vez Bycom ¿Cómo se llamaba el modelo? Bycom.bar ¿Y cuál era el único campo que teníamos? Fill El detalle técnico Y de esta manera Vamos a definir el nombre del campo Ok Fill Le digo name Mi campo se llama Name Ok Copiamos esto mismo Pegamos aquí Ok Eliminamos estas dos Para no escribir de más Copiamos estas dos Y las pegamos aquí Ok Quiero que tenga el mismo nombre Y va el mismo modelo Ok Debo cambiarle el ID Debo cambiarle el ID Tengo la acción Bycom Action Bycom Se llama Bycom.ar Ok El XML Le es secuencial Ok ¿Qué quiere decir esto? Que yo debo Debo definir primero mis vistas Y luego definir la acción De las vistas Cuando define el menú Debe ir abajo El menú llama la acción La acción llama las vistas Por eso debe ir en ese orden secuencial Ok Perfecto Ahora debo indicar Debo indicarle que debe actualizarme una vista A OpenRP Ok ¿Dónde le digo eso? En el OpenRP.py Donde dice Dxml Yo le digo Bueno ahora tienes una vista que cargar Ok ¿Dónde está esa vista? Está en el directorio View Y se llama PyConR View Ok Le coloco una coma Porque siempre se olvida Así no vamos a colocar Pero siempre le colocamos una coma Porque se olvida Podemos venir acá A OpenRP Y actualizarlo Le digo Menos u PyCon ¿Cómo se llama el módulo? PyConR ¿No? Menos d PyConR Ok No se llama PyConR No el que le di en Ya lo vamos a ver Se llama PyCon Digo Menos u PyCon Si nos fijamos por aquí Aquí me dice Cargando PyCon AirView Ok ¿Lo ven? Nos vamos a OpenRP Vamos a activar Esto es lo nuevo La versión 7 No se a quien se le ocurrió Que el admin No debería tener permiso Para ver campos privilegiados Aquí Le damos F5 Vemos que no está el menú Ok No existe nuestro menú Pero si nos vamos aquí A User Interface View Y busquemos alguna Que contenga PyCon Veo que ahí está Mi vista en 3 Y mi vista en 4 Ok Las abro Y ahí la tengo Ok ¿Por qué no la veo? Ok Ya viene la última parte De la presentación Que son Los menús Así de sencillo Definimos un menú En OpenRP Ok Le digo simplemente El name Y el ID que va a tener Esto es Si es un menú principal Pero si es un menú Que necesito De otro menú Le coloco el tag parent Y aquí le voy a colocar El ID De mi menú padre Ok Y así sucesivamente Y si ese último menú Carga una acción Que son mis vistas Yo debo indicarle Action Y voy a colocar el ID Que le coloque a mi acción Ok Ya vamos a ver eso Ok Como todo lo que he hecho Copio y pego Entramos a View Y ahí Para iconar Ok ¿Tienes viendo lo complicado Que es generar una vista En OpenRP? Ah Sí Sí va dentro de mi módulo Y en mi mismo tag de vista Exactamente Yo puedo Exactamente Eso Pero cuando es ese caso Yo le digo Ya lo vamos a ver En el parent Ok Vamos a decirle Tú ves Le llamas PyCon Trid SpyConMenu Ok Ya tengo un menú principal Pero aún así No voy a verlo Porque no he generado las acciones O si las he generado Pero no le he dicho Que menú me va a abrir las acciones Se las decimos aquí Pego esta Vamos a poner el mismo nombre Decimos que este es el segundo menú Y ya este Ya tiene un parent Ok Entonces le decimos Chao aquí Copiamos esta Y pegamos aquí Ahí no Aquí Ok Vamos a ver si eso es verdad Volvemos a tumbar Levantamos Buen punto Ok Si no le digo la acción que es Me va a levantar Nada De hecho ya me lo dijo Hay un error en tu definición de la vista ¿Qué acción es eso? Ok O sea me estás jugando Kikiriki O yo no sé que voy a levantar Ok Digo aquí P Y me llevo esto Ok Como me estás diciendo Cuando es a otro modelo Yo coloco en el parent Le digo el nombre del modelo Por ejemplo que sea con Punto El id de esa vista Y automáticamente Me la anexan Y en el openrp.py Yo debo decirle Depend de acon Porque ya dependo de acon Porque estoy usando algo de él Ok Ahora si tumbamos Levantamos Y ya no debería decirme Que hay nada malo Perfecto Vamos aquí Le damos F5 Y vemos que ahí está PyCon Ok ¿Lo ven? PyCon Y fíjense Ok Es simplemente un string Ok Que ahora en la versión 7 Yo necesito agregar un nuevo menú Para indicarle que eres padre Del string que voy a tomar Ok Eso es de la versión 7 En adelante La versión 6 Ya ese botón Ya debería tener su acción Entonces ¿Qué hacemos aquí? Vemos un YP aquí Decimos bueno Tú eres second menos Pero tú no eres second A dejarle piso piso menos Ahora tu parent no eres el principal Sino tu parent es el otro ¿Ok? Ok Y ya tú no necesitas llamar una acción La acción la necesita llamar el último Tiene dos niveles de menú Tiene dos niveles de menú La versión 7 ¿Y siempre la acción O sea que ya baja? La acción sería el último El que yo quiero definir Siempre Sí Que es el último Que yo tengo que hacer Para ver algo ¿Ok? Vamos a tomar aquí Levantamos Y ahora Si yo le doy F5 Tengo PyCon Tengo mi acción de PyCon Fíjense mi vista en Tree Le doy Create Y tengo mi vista en Form Con un solo campo Ok Le digo Save Le digo PyCon Y fíjate mi vista en Tree Ya me muestra mi primer campo ¿Ok? Aquí yo quería extenderme un poquito más Pero creo que ya no tengo tiempo Para mostrarle la Ok Sí, no me Vamos a No, no Lo que quiere Lo que quiere Si me da tiempo de hacer lo que quiero hacer Pero no tan complejo como lo quería hacer ¿Ok? Ahora que vamos a hacer Supongamos que tenemos un archivo CSV Con n nombres ¿Ok? Yo quiero leer ese archivo CSV ¿Ok? Y crear registros en OpenRP Pero sin entrar a OpenRP Hacer un script Python Que simplemente me lea este CSV Y genere estos registros ¿Ok? ¿Cómo hago yo esto? Hay una librería Excelente que se llama ORP-Lip ¿Ok? Vamos a verla en acción Entramos aquí Bpython Ok Hacemos import ORP-Lip Esta librería ya está en pip Podemos colocar pip install ORP-Lip Y ya nos la instala ¿Ok? Vamos a tener un objeto de conexión Vamos a llamarlo com Defino ORP-Lip ¿Se ve? O me meto un poquito más Ahí Está perfecto Punto O-R-P En mayúscula ¿Qué parámetros le digo aquí? Le digo mi servidor La base de datos El puerto Y el protocolo Como ya estoy localhost El puerto es XMLRPC El protocolo es XMLRPC Y mi puerto es 8069 No coloco nada de eso Sino simplemente le digo la base de datos Database Igual Para iconar ¿Ok? Tengo mi objeto Necesito hacer login ¿Ok? Le digo login El usuario ya está por defecto en min Y la clave ya está por defecto en min Como esa es la mía No se la coloco ¿Ok? Ya me retorna Un objeto Browseable ¿Ok? Eso es uno de los métodos ¿No hay marcadores? Me gustaría explicar esta parte rápido ¿Ok? Que el campo Browse Es una de las maravillas De este ORM ¿Ok? Y voy a Supongamos que tengamos una tabla aquí Tabla N Con una relación A una tabla C Que a su vez tiene una relación Y una tabla Bueno, no se ve ¿Me diste otro? Que a su vez tiene una relación Con una tabla A ¿Ok? No ayuda mucho ¿Ok? Imaginen que hay tres Hay tres modelos Perfectamente dibujados ahí ¿Ok? Tengo una relación aquí De lo que sea No me importa Vamos a llamarla CID Dice CID ahí ¿Ok? Tengo una relación A Que se llama AID ¿Ok? Perfectamente dice AID Yo tengo un objeto Producciable Que es eso que me está definiendo ahí ¿Qué hace ese objeto Producciable? Me permite que Mediante notación de puntos Yo puedo ir viendo Cada uno de los campos De mi modelo O saltarme a otros modelos Con mi campo relación ¿Ok? Supongamos que C Tiene un campo A Tiene un campo B Tiene un campo C Tiene un campo D ¿Ok? Y A tiene un campo E Tiene un campo F Y tiene un campo G Yo quiero saber El valor del campo G Pero estoy en N N tiene una relación A C Y C tiene una relación A ¿Ok? Yo puedo decir CID Punto Ya estoy parado aquí Puedo decirle Dame B Y ya tengo el valor De B En mi tabla relación Pero no es tanto eso Quiero ir a la otra ¿Ok? ¿Qué le digo? Cpisa ID Punto Apiso ID Y ya estoy en aquella tabla Ya por notación de puntos Puedo pedir E F O G ¿Ok? Y si tuviera otra relación Ahí voy Punto 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 Y sigo O sea no podía terminar la charla Sin decir esto Es la maravilla Del Del ORM ¿Ok? Y fíjense que ahí me retornó ¿Qué me retornó? Ahí faltan muchos otros Falta lo que es un Read Que me retornó un diccionario Faltaría un Write Bueno eso lo vamos a ver aquí Entonces fíjense Me retornó un objeto reducible De tipo RedUser ¿Ok? Yo puedo decirle Con punto ¿Con punto qué? Con punto Browse Y ya utilizo el Bruceable O comenzamos a buscar ¿Ok? Creamos un modelo ¿Cierto? El método Search Retorna Una lista De IDs ¿Ok? Si consigue los elementos Que yo le paso en una tupla Ya vamos a ver cómo ¿Ok? Si no consigue Me retorno una lista vacía ¿A qué modelo quiero buscar yo? Quiero buscar yo En el Pycon Ar Pycon.ar Le digo una lista De tuplas Y le digo Quiero buscar Cuyo name Sea igual A Marco ¿Ok? Vamos a definir esto Con D D es una lista vacía Porque en el Pycon.ar No hay nadie Que se llame Marco ¿Ok? Pero ¿Qué pasa? Si yo le digo Búscame A José Me dio una lista vacía Ah, puse el nombre completo ¿Ok? Entonces Esto me dice Puedo decirle Y like ¿Ok? Si Hay algo por ahí Que contiene José Fíjate Ya me retornó la ID ¿Qué puedo hacer yo con este ID? Puedo modificarlo Aquí viene uno de los métodos Le digo Con punto Fíjense que esto es fuera De OpenRP Yo puedo generar todo esto En un script Python Con cierta inteligencia Y decirle A tal cosa Yo por ejemplo Lo último que hice Necesitaba migrar datos De una base de datos En SQL Server ¿Ok? Utilicé la librería SQL Server De Python Me retornaba un diccionario Leí ese diccionario Y hacía create en open Todo desde un script Que al final le dije Python.talescript Enter Hizo todo por mí Sin necesidad que yo hiciera clic Clic Y nada por el estilo ¿Ok? Vamos a decirle Write ¿Qué hace el write? No es más que un update ¿Ok? Le digo el modelo Bycon.ar Le digo el ID Que en este caso es D ¿Y qué tiene el write? Yo le paso un diccionario Con el ¿Ah? Ah ok Perfecto Y le digo ya de una vez No quiero que se llame José Sino que el ney ahora Sea Marco El que yo estaba buscando ¿Ok? Le doy aquí Le digo Me retorno a true Me pudiste hacer la acción La pude hacer Le doy F5 aquí Y veo que ahora es marco ¿Ok? Todo en un script Python El cual Ya está ¿Y para insertar ¿Qué te necesitas? Write Create Create Sí Fíjense una cosa Y lo mismo ¿Esto es un diccionario? Eh sí Lo hago rapidito Fíjate Le digo create No necesita ID Porque voy a crear Y le digo el diccionario Ahora sí Créame a José Morales ¿Ok? ¿Qué hace el create? El create me retorna el ID Y el registro que crea ¿Ok? Me dice 2 Le doy F5 Y tengo a Marco Y a José Morales ¿Ok? Puedo hacer esto Con un script Python Agárrame Bueno lo quería hacer De un CCB Pero no tengo tiempo Leía un CCB Con la librería CCB De Python Tenía un diccionario Y le decía create ¿Ok? Esto fue todo Espero que les haya gustado Aplausos 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 Aplausos